Clase, que no pierde, mostró tanta clase que aquí la perdió Ramírez. Aquí, el balón que va ahora, muy bueno para que lo aproveche Ortiz aquí para gol de Carabalí. ¡Para gol de Carabalí! ¡Gol! ¡Del Barranquilla Football Club! ¡Marlon Carabalí, el pase de Javier Ortiz! Y Carabalí que le emboca la clava para el 1-0 al minuto 30 de juego, René Guedequín. Ese muchacho Carabalí tiene lomo, además participa en la recuperación y después participa en la definición. Son dos cosas realmente importantes, ha tenido mucha presencia realmente ofensiva sobre esos últimos minutos y aquí entra la presencia de Marlon Carabalí aprovechando ese pase corto que pega en un jugador y que al final habilita Carabalí. El pase fue de Ortiz, lo trabajó en principio por izquierda, después va hacia la parte frontal. El pase de Ortiz y la definición de este muchacho Carabalí que entra y que elimina rivales en el fondo. No apareció Palomeque en la foto. El rechazo es que va cayendo a la mitad de la cancha, pero en contrario, este caso es Palomeque. Palomeque que abre y buscando precisamente a Sebastián Girado. ¡Penal! Pierna extendida del defensor y penal sobre Sebastián Girado. Penal señala el juez del partido, el señor José Ortiz. No tengo duda que fue penal, creo que Guerrero se precipitó, pero interesante lo de este muchacho Robledo que... Girado, ¿no? Girado fue el que llegó ahí sobre la marca y la acción ofensiva, el que toma la pelota es Girado. Pero llega muy temprano la posible reacción y el posible empate del equipo Real Cartagena. Si se equivoca Guerrero, mire, esta es la acción donde se equivoca Guerrero. Y finalmente Girado es el hombre que recibe la falta. Una falta en el muslo izquierdo, buen pase en profundidad y buena situación para el equipo Real Cartagena para empatar las acciones, mi querido Toño. Se va a cobrar, va a pegarle Sebastián Girado al frente, está el portero caucano, Jimmy Gómez. Apenas comenzando esta segunda parte, oportunidad aquí para el Real Cartagena. Vamos al cobro. Sebastián Girado para impactar. Autoriza el juez Ortiz. Sebastián Girado pierde la derecha y la aclamó. Gol, 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 del Real Cartagena. Sebastián Girado, buen cobro de esta pelo máxima. Y esto se empata muy temprano arrancando apenas el segundo tiempo, René Guedequín. Bueno, mostró seguridad Girado para definir esa acción. Jimmy Gómez se tiró sobre su palo izquierdo, la pelota sobre el palo contrario. Le pegó con el borde interno, se tuvo confianza. Aquí impacta con pierna derecha y deja vencido al arquero Jimmy Gómez. Muy temprano en el segundo tiempo, luego de la falta que le comete Guerrero a Girado. Es Girado el hombre que igual a la pizarra. Y esto cambia obviamente para el equipo Real Cartagena, fortalecerse de todo lo mental, el complejo. Tapa, ahora sí el cobro allá al área templado. Se pasaba la bota por poco, llega ahí al poder de Jean Paul. Todo lícito, dice el juez. Pensé que había pitado algo, pero no. Saca de inmediato. Atención. Ojo, Toño, parece que van a pitar penalti. Un codazo del defensor al jugador cuando estaba en el piso. Y el línea número uno ha levantado la bandera. Sí, señor. Es lo que alcanzamos a percibir que algo sucedía. El juez daba continuidad, pero para eso es un equipo arbitral, ¿no? Aquí, al minuto 63. Todo nació de un tiro de esquina. Una pelota que, digamos, llegó a las 5.50 algo coqueta. Al final uno fricción. El árbitro siguió la continuidad. Recordemos que antes de ese tiro de esquina él había hecho una reconvención. Siguió la jugada, despejó la gente del Real Cartagena. El árbitro quedó, digamos, sigiloso en su visión. Pero después ya tuvo que ir al trámite del juego a tener la pelota. Esta es la acción. Vamos a ver. Hasta aquí no vemos nada. Y ya después viene lo que José Hugo apuntaba. Ojo, y cartulina roja para el argentino Jigli y penal, mi estimado René. Sí, es que soltó su mano izquierda ya en el suelo sobre el delantero o el jugador del conjunto Barranquilla. Eso fue lo que tipificó el asistente número uno, Arvis Acosta. La jugada ya estaba resuelta. Arroyaba ya había despejado la pelota. El árbitro continuó ya en esa visión, esclavo de la pelota. Pero ahí se quedó su asistente número uno, fue el que observó la falta. Jigli, que debutaba con el equipo Real Cartagena, es el que comete la falta. Aquí está la imagen del cartón rojo hacia el argentino. Y es un hombre de experiencia, ¿no? Para hacer estas cosas ante la vista de todo el mundo. Y obviamente aún más sobre la presencia, claro, y capitán, presencia del asistente número uno, que es el que marca la acción y marca la jugada. Bueno. Es que le pegó fuerte, es decir, en el suelo él saca su mano izquierda y le pega en el rostro al jugador del conjunto Barranquilla. Él podrá decir que va cayendo y que lo toca sin intención, pero es que se ve la intención, la verdad. Sí, ahí el punto de contacto y la intensidad. Entonces el punto de contacto es sobre el rostro del jugador del Barranquilla y la intensidad fue alta. Por eso el asistente muy atento marca la situación y el árbitro, digamos, concura la situación y de cuenta el penal. Porque los dos estaban agarrándose, pero no es por eso, sino por el golpe. Vamos, minuto 66. ¡Vamos a la pena máxima! Que va a cobrar el Barranquilla Fútbol Club. ¿Quién está ahí detrás de la pelota? Stig Guaracuña. Stig Guaracuña. Stig Guaracuña, el encargado. Stig Guaracuña frente a Rollave, pierna derecha y la clamó. ¡Gol! Del Barranquilla Fútbol Club. Bueno, cambia el panorama para el equipo Barranquilla Fútbol Club. La imprudencia del argentino Jigri que llega a la instancia del penal, luego de esa agresión con su mano derecha. Se toma confianza el capitán del terreno de juego, Stig Guaracuña, frente a la pelota. Le parte en principio de frente con borde interno, pierna derecha. El arquero se lanza su palo derecho y la pelota se acomoda sobre el poste izquierdo. Eso se tipifica a esta altura del juego. Este gol que le da la ventaja para el equipo Barranquilla Fútbol Club. Había reaccionado en las primeras de cambio. Acordémonos de aquel error de Guerrero, aquella falta de sobregirado, aquel cobro de girado. Daba por igual. No veo absolutamente nada. A ver, aquí salva Gómez que podemos cambiar esa votación. Sí señor, aquí le pega a Rollave Piso y aquí la clavó, la clavó. ¡Gol de Ortiz! ¡Gol! 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 ¡Rial Cartagena! ¡Una jugada heroica! ¡El héroe! ¡Mateo Javier Ortiz el que la clava! ¡Y por el 2 a 2! ¡El último suspiro del partido, René Guediquín! Bueno, estas cosas pasan en el fútbol. Desatención en zona defensiva. Ya el tiempo prácticamente cumplido. Se levanta la pelota con pierna izquierda. Se genera el centro. Y solo llegó. Nadie lo marcó sobre esa zona. Luego el rebote del arquero y un defensa. Aprovecha este muchacho Javier Ortiz para rematar con el alma. El remate fue de Mina. Mire lo importante de Mina de que ingresó con aquel remate. Aquella salvada del arquero Jimmy Gómez. Y esta pelota que deja servir a Jimmy Gómez de frente. ¿Verdad? El acompañamiento de Jefferson Moreno. Y lo oportuno que estuvo Javier Ortiz para definir. Aquí sobre la postprimería del juego. Lo empate del equipo real.